La incubadora de empresas BIC Euronova en el Parque Tecnológico ha creado 520 compañías en 31 años de funcionamiento con un total de 5.250 empleados. Son datos aportados hoy por la consejera de Economía Carolina España en una visita a este centro pionero en Málaga. Una de cada cuatro empresas del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga se han generado en el BIC Euronova, entre ellas dos sociedades punteras como son Ingenia y Aertet. Para el Gobierno andaluz, esta incubadora es un ejemplo de buen funcionamiento. Es un ejemplo de la colaboración público-privada, como da su fruto, porque al final el BIC Euronova tiene un 40% de participación de la Junta Andalucía, otro 40% del Ayuntamiento de Málaga y un 20% de la Fundación Unicaja. Ahora hay 40 empresas instaladas en este edificio, casi plena ocupación, lo que abre grandes perspectivas de futuro. Actualmente, más de un 20% de las empresas que están en esta incubadora son de capital extranjero, fundamentalmente de Reino Unido, Holanda, Noruega, Suecia y Estados Unidos. Es un instrumento al servicio de las empresas para la generación de riqueza, generación de valor, creaciones de puestos de trabajo. En este acto, Carolina España ha anunciado un fondo de inversión de más de 100 millones de euros para I+, D+, I.